1990, 27 de septiembre, bien marcado tengo el día En José María Morelos, municipio de Sainalto, Catalino, Nacería No se se ve lo Martínez, la familia de aquel niño le daban la bienvenida Su padre fue mi niña esposa, doña María del Refugio, su madrecita querida Aunque se vio en la pobreza, pues viene de uno humilde, siempre fue muy respetuoso Todos decían que aquel niño bloquearon muy bien sus padres, pues fue muy bueno con todos Fue creciendo aquel muchacho, se encargó de su familia, fue quien los sacó adelante Trabajó duro en el campo, se enseñó a sembrar las tierras, siembra al lado de su padre Y el pueblo dejó a la ciudad de Chihuahua, tuvo que irse a trabajar Pues juró que a su familia nada les iba a faltar Y cumplió su juramento, no habló nomás por hablar Así es el viejo, así ha sido Catarino, siempre dispuesto a ayudar Su familia es lo primero y eso nunca va a cambiar Por eso siguió adelante, porque quería darles más Luego volvió a Santa Mónica, quería mirar a sus padres, pues mucho los extrañaba Y se regresó a Chihuahua, quería seguir trabajando, era el quien los sustentaba Por ser tan bueno en la vida, una bendición muy grande Dios le tenía preparada Conoció a Miriam de Adida, su compañera de vida que la adora con el alma Catarino es aferrado, quería seguir mejorando, tenía otro bello motivo Pensando en padres y esposa, se rifó a cruzar la línea y llegó a Estados Unidos Ha pasado ya algún tiempo, ahora tiene ya tres hijas que su esposa pudo darle Leslie, Paola y Guadalupe, su padre las quiere mucho, son su adoración más grande Ahora en Tennessee, Catarino, allá radica, trabaja en la construcción Sigue ayudando a su gente, pues no ha cambiado el jefón Su familia es lo primero, eso ya lo demostró Y así seguirá, sus hijas, padres y esposa le tienen un gran cariño Un saludo a sus hermanos, que por eso son muy queridos Su corrido Catarino, lo tiene bien merecido